Gracias Castillo y de regreso a la región, hoy se colocó la primera piedra de lo que será un asilo de ancianos en la ciudad de Chulavista. Tendrá capacidad para 150 personas de la tercera edad. Está ubicado en Otay Ranch y contará con jardines, áreas de convivencia común diseñadas especialmente para ellos y menores que puedan visitarlos. Tendrá un costo mensual de entre 4 y 5 mil dólares.